El Camino de Santiago Que bello es el camino de Santiago Sí, puede ser bello pero... Dios Dios, es agotador Estoy muy cansado Busquemos un albergue Sí, estoy muy cansado también Pero vamos con el albergue municipal Está allí ¡Un momento por favor! ¡¡¡¡¡MIRENFORSA!!! ¡¡¡¡¡MIRENFORSA!!! ¡¡¡¡MIRENFORSA!!! ¡¡¡MIRENFORSA!!! ¡¡MIRENFORSA!!! ¡MIRENFORSA!!! No pienso que tenga lugar para nosotros Creo que tienes razón, buscamos un otro albergue Vale, pero no vamos a matar primero Vale Disculpe, hola, sorry, I don't speak Spanish. Hablan English? Si, si, yes, yes, I speak un poquito. Do you know what is happening here? No, no room, no room, no room. Ah, ok, danke, danke. Thank you very much, 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 a question, do you know if there are hotels or places where we can spend the night? We have to spend it. Ah, yes, my family has an apartment that I can buy. But do you have a more economic university? Yes, there is a place where I can go, I don't know if I can go to the place, but I can try it. Perfecto, let's try it there. Thank you very much. Bye bye. I hope you have a place to sleep, I'm very tired and my legs doens me. But remember that the road of Santiago always gives you what you need. Ah, yes, you're right, I believe in your words, but only because you've done it twice. Ready? Yes. Good afternoon, Mrs. You have a room for sleep? We know it too. Of course, let me see. There is only one more room, but I know that you are very tired, so I can prepare you for sleep too. Thank you very much. Thank you very much. Room? Sleep? 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 Please? I don't understand, but if you need a room, I don't have more space. Sorry. It's a good one. Oh, sorry. I'm sorry. It's a good one. It's a good one. I'm sorry. I can't sleep. In the room. If you want to sleep in the room, I'll be able to sleep. Les puedo mostrar su cuarto y les voy a preparar la pila de mantas para usted también, sígueme por favor. Buenas noches, soy Fernando, voy a ser su camarero esta noche, sígueme. Voy a enseñar un poco de agua. Gracias. Muchas gracias. Entonces, Luis, cuéntanos un poco sobre aquí. ¿De dónde eres? Yo soy, de Deutschland. Wow, ¿sabes? Sí, sí, en el sur de Deutschland, en un pueblo... en un pueblo... en un pueblo pequeño? Sí, sí, sí. Lo siento chicos, no tengo todo el menú esta noche porque es muy tarde, pero tengo un poco de sopa y un poco de carne. Muchas gracias, es perfecto. Muchas gracias. Ah, casi me olvidaba. Un poco de licor de hierbas de nuestro albergue. Qué maravilloso, muchas gracias. De nada. ¡Hierbas, hierbas! Propongo un brindisi. Ya, ya, chin chin. A las nuevas amistades. Fritz, ¿es tu primera vez haciendo el camino de Santiago? No, no, son diez años que hago el camino. Diez años? ¿Y por qué no andas mis veces? Para conocer gente buena. No, 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 son diez años que hago el camino. ¿Para estar rotulando? Y oh, es�, donde estás anti-p сознamiento? No, 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 no... ¿Por qué? Entonces, Fritz, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Deudeo eres? No, 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 no.